Hola a todos youtubers, un nuevo video de GamesOTAV de Jugando con tu Selección Estamos acá, Francia-Suiza en el partido mundial que se jugó el 20 de junio de 2014 ganando 5-2 Francia Bueno, vamos a jugar este partido A ver cómo nos va Estoy acá con un compañero Yo soy Francia, pero él es Suiza Pero por favor recuerden dar like a este video A los comentarios de Facebook, Twitter Y por favor suscribirse Pero bueno, cuidado, cuidado que No pasó nada Y luego vamos al arquero Vamos a jugar con el arquero Vamos, vamos Vamos a tocar bien Oh, qué fácil Eso, eso, eso Vamos, de encima Fácil, fácil, fácil ¿A quién fue ese? No, quién fue, quién fue, pero Bueno, fallé Pero bueno, vamos a ganar este partido Bueno, ahora tiene Suiza Suiza No, 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 no Vamos a pegar que van a llegar Van a llegar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Excelente Bien, encima Corra, corre, corre, corre Bien, encima Venga, corre, corre, corre Venga, corre, corre, corre Venga, no Venga, no Un gol que se comió encima, hubiéramos ganado ya en Francia, vamos al otro gol, vamos a jugarse, jugarse, gol, 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 oh, bueno está jugando más Francia que Suiza, ya hemos llegado dos vecinas dos, vamos a hacer un gol, pero bueno, vamos a ver si nos va bien ese partido, con Suiza, quiero, 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 yo no, bueno, saque portería con Lloris, oh, qué hizo, qué hizo, no, 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 más seguro, no, 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 oh, excelente como salió, oh, qué te gusta, oh, que pase, quién es, quién es, quién es, Valbena, vamos, Valbena, 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 encima la visita, oh la chilena, oh que bueno, bueno casi hacemos un gol pero bueno vamos 0-0 que la tocábamos Francia y Suiza, bueno vamos a quitar ese balón vamos a jugar por esta zona que no es donde siempre jugamos, ya largo, ¿sá que largo? bueno la pierden pero bueno vamos a recuperar el saque de lateral para Suiza dependiendo porque nos pueden llegar por este lado igual vamos a sacar Chakiri vamos a ver encima eso, encima, encima, ¿qué pasa? vamos a hacer más cuidado con esos pasos en Francia para poder ganar su partido cuidado, cuidado con ese centre, cuidado, quiero, quiero saque portería para Lloris no, pero no la regalé, está bien, está bien, está bien, está bien, excelente no, no mames, es gano, es gano, es gano, es gano, es gano, es gano qué hizo, qué hizo, bueno, saque portería, más seguro arquero que ya dos y casi nos hacen igual vamos a hacerlo, falta Lloris, falta que no hay alguien en el piso de... que te quite, 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 quite quite para una patada ah, madre mía qué tal este, se le falta juez porque la tiene ahí su propia su propia cuerpo bueno lo que tiene que hacer, ¿cambio Suiza o qué? ¿amarilla? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, wey? ¿por qué amarilla, pues? ah, bueno ahí nos va a sacar una amarilla balbuena vamos a hacer el gol vamos en el minuto treinta y tres vamos, Benzema, vamos, Benzema oh, es que interesante, Benzema vamos, Benzema, vamos, vamos, vamos la pierde, la pierde bueno, por favor, comentar en este video que, que equipos con que, quiere que grabe, o sea con que, con que equipos quiere que juegue ustedes dicen, pues yo solo, juego vamos a atacar, vamos a atacar cuidado, cuidado, ahí dicen que están jugando mejor ellos que nosotros vamos, cuidado, cuidado ya, espera, espera, no ya, espera, no ya, pues vamos a hacer el gol uy, pues, cuidado con esas eso, Benzema, vamos, Benzema vamos, Benzema, vamos cuidado, cuidado, que esa la pierde, la pierde, la pierde no, 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 no saqué portería para Suiza cuidado ahí al, al pase no, no, bueno creo que vamos a irnos a descanses en ningún gol partido, mi parejo, falta no, no, me parece que el juez está, como, regalado para la oferta para Suiza también la tiene Francia bueno, la tiene una buena gol no, 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 no vale, pero pide a las con Suiza que, que quede más el balón vamos a quitarle el dominio de balón a la oferta pero no, no vamos a no vas a llegar, arquero vamos arquero eso, oh no 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 Gol para la Suiza Gol para la Suiza Va ganando Suiza 1-0 Bueno, un error del arquero Para que te traje Arquero Bueno, vamos No se la quitan Creo que nos vamos a ir hacia el primer tiempo Para que se tire Bueno, que Francia la saca Creo que partió Y la sacero Para que no hay perder No, 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 no Pues Camila, ¿dónde? Bueno, se acaba el primer tiempo Vamos perdiendo 1-0 Vamos al segundo tiempo A ver qué tal nos va Que no tendré que hacer cambios Sale No me alcanza a salir Bueno, sí sale Vamos a tocar mejor Francia Vamos a atacar mejor Tiras, tiras Que Francia tiene mejores jugadores Que Suiza Ganando Bueno Un tema Un tema ¿Para qué te traje? Pues comento, comento que Voy a hacer el gol antes de los 70 minutos Si no, empatados Porque si no, ya Si ya está liquidado para Suiza Eso que regalito, excelente Excelente, excelente, excelente No, que hizo, que hizo, que hizo Oh, que goloso Que goloso, Valbena Excelente gol, que gol Excelente, gol, 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 gol Que bonito gol Se la pico al arquero Nos vamos empatados En minuto 54 Pero Ya tenemos más posibilidades de ir ganando Con este empate Sube, 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 sube Espera, basta, perdón No, no estamos, pero Vamos a ganar este partido Vamos iguales Mano, mano, pues Clarita Vamos Vamos a recuperar este balón Quiero, veniente, salga, salga, salga No pasa nada Pero bueno, vamos a jugar Con el arquero A ver que tal nos va No, 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 no Excelente Cuidado arquero con regalar esas Eso más Eso más porque no No Eso no, eso no Vamos a tocar mejor Y pues Eso no Al revés Vamos a jugar mejor eso ¿Se va Benchema solo? No Benchema Benchema no está jugando bien Las pilas que nos llevan El otro bolito Perdemos este partido Benchema Más toque, más toque Vamos a... Ahí por el segundo bolito Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Qué pasa? Bueno, vamos igualados en el minuto 70 Partido muy parejo Muy parejo Eso que Francia tiene mejor es mejor equipo que FISA No Benchema No Benchema se ha comido varias Ya íbamos ganado su partido No, ¿qué pasa? No, 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 no Aquí es aquí es ahí Vamos, vamos A Benchema, A Benchema Bueno, creo que ese partido Haría así porque es un partido muy parejo Que ninguno de los dos quiere Quiere arriesgar a perder este partido que pasa no 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 lo quiero machete oha oho meticida hoy quiero no 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 fuera fuera fuera... está fuera Vamos a ver. Eso. Adelante. No, no. A ver, dio como tres. No, no. Y ahora hacia adelante. No, ¿hacia dónde? Eso voy. Vamos, 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 vamos. Arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me puso al bueno. Vamos, vamos, vamos. Alcancito, alcancito. ¿Qué hizo? Vamos, vamos al centro. Tengo que venga por él. Vamos, vamos ahí. Vamos al centro, arriba. A ver, sí, a ver, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hicimos? Eso, peguete. Nada, juez. No. Dos minutos de... Edición. Eso. Oh, qué bien. Gol. Gol. Tiene que ser gol. 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 De Benzema. Karim Benzema. Ya acabando el partido. Ganaba en Bras... Francia. 2-1. Contra Suiza. Que empezó ganando. Bueno, Benzema se puso bien ya en los últimos minutos. Si no hubiéramos poleado a este equipo. Bueno. Vamos a ganar. Ojalá que... Quedan minutos que yo no sea gol gol. Bueno. Cácero, cácero. Otro gol. Otro gol. Otro gol. Casi, casi, casi. Bueno. Se acaba el partido. Gol 2-1 ganando Francia. Bueno. Por favor. Dale like a este video y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. De jugando con tu selección. Hasta luego.